¡Ludy Vinita! ¡Ey! ¡Ludy Twerky! ¡Dala, gachadita como la clase de tuerca! ¡Colte a cocha, dita! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Soy su amiga Ludy Vinita y el día de hoy les traigo un nuevo paso de Ludy Twerky. Nos vamos a poner en cunclillas porque el día de hoy vamos a hacer desplazamientos con cheques. De esta manera nos vamos a poner, nos vamos a poner agachados. Es muy, muy, muy importante que traigan esto, porque sin esto nos vamos ahora sí a lastimar las rodillas. Entonces, díganles a sus papás que les compran uno de estos o si tú eres bailarín profesional, debes de saber que tienes que cuidar tus rodillas. Vamos a ponernos de esta manera, de tal grado de que no nos vamos a poner nuestras rodillas así. Nuestras rodillas no van a ocupar en el piso, sino vamos a poner lo que viene siendo la entrepierna para poder nosotros hacer el desplazamiento. De esta manera nosotros nos vamos a desplazar para atrás y para adelante. El paso es muy sencillo, pero no a todos les sale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hacen el error, cometen el error de poner las rodillas de esta manera. Y de esta manera no vamos a lograr hacer nada. Lo vamos a hacer lento para que tú lo veas y puedas ahora sí practicarlo junto conmigo. Quiero que lo hagas conmigo. Si ves de qué manera vas a lograr que las pompis se muevan. Ahora lo vamos a hacer practicándolo primero hacia atrás y después hacia adelante. De esta manera empezamos a hacer nuestro desplazamiento. Con el bobel. El bobel es esto que estamos haciendo nosotros con la pompis. Si tú puedes lograr, a ver, mira cómo se mueve. Y así logramos el paso perfectamente. Y así se vería este paso con música. La niña es mala, mala, mala. Luna y vinita con su tuerty. Una pausa y volvemos con Super Lujo y mucho más a... ¡Eso! Camila, no le cambies porque regresamos con más de la música del grupo Super Rojo. En el show, show.